hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta oportunidad quiero que revisemos una nota que salió publicada recientemente en redes sociales hay un jugador salvadoreño también de ascendencia panameña que ha sido convocado aparentemente que ha con la azul y blanco y esta es una noticia que nos tiene que lealtar un poco porque se vienen procesos de selecciones menores vamos a ver de qué se trata y para ello como siempre quédense hasta el final del vídeo y descubramos qué sucede con ramón alejandro díaz como les digo ramón alejandro díaz es el nombre del jugador salvadoreño que al parecer pronto será convocado con la selección nacional del salvador así lo ha dado a conocer la página de instagram agenda fútbol es un medio enfocado en el fútbol panameño pero que también se especializa en diferentes plataformas al mismo tiempo tiene una página web youtube podcast etcétera lo interesante aquí es que informan lo siguiente gran noticia para el fútbol salvadoreño la festfoot ha convocado a ramón alejandro díaz canterano del recién coronado campeón plaza amadora en la categoría sub 16 para unirse al trabajo de la selección nacional de esta misma categoría ramón alejandro tiene ahora la oportunidad de representar a su país en esta nueva etapa es momento de mostrar tu talento con la camiseta de la selecta este es un caso lógicamente de futbolista salvadoreño crecido en otro país y que pues seguramente estará haciendo contactado si toda esta información es cierta contactado por la festfoot para ser parte de las elecciones sub 17 no que se está preparando para un proceso eliminatorio que arranca dentro de unos meses justamente averiguando un poquito más el plaza amador se coronó campeón de la categoría infanto juvenil en el año 2023 la sub 16 levantó este trofeo en su momento el pasado 28 de abril y bueno es parte de ese equipo es parte de la categoría del plaza amador uno de los equipos con más trayectoria o más historia por así decirlo del fútbol panameño el mismo equipo plasino se ha encargado también de comunicarlo en sus redes sociales convocado a la selecta ramón díaz generación 2009 convocado a la sub 16 del salvador le deseamos lo mejor así que estamos hablando de que este futbolista dentro de poco va a ser incorporado a las filas del equipo que entrenará juan carlos serrano el técnico de la sub 17 bueno comentenme que les parece la integración de este jugador a las filas de la selecta la verdad es que hay muchos futbolistas de los cuales desconocemos bastante no sabemos en ese sentido que otros futbolistas están surgiendo no sé en costa rica en guatemala en honduras como hay mucha migración de nuestro país hacia esos países es difícil conocer hasta qué punto está la federación salvadoreña de fútbol moviendo sus contactos y tratando de reclutar jugadores de momento este futbolista ha aceptado convocatoria de la selecta no se descarta que también panamá ponga interés en ello si a partir de eso se inicia pues no sé una lucha por hacerse con la ficha del jugador o por contar con este futbolista para las selecciones menores pues se pondrá interesante la cuestión de momento la selecta lleva ventaja en este tema porque ha avanzado y se ha puesto las pilas con este jugador como decimos en buen salvadoreño opinen comenten que les parece este nuevo fichaje de la selecta juvenil y déjenlo en la caja de comentarios no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao suscríbete al canal